Enhorabuena Cumpleañeros del día Que tengas un día fantástico, Sergi Felicidades, seguimos felicitando Hoy tenemos muchísimos cumpleañeros Ahí está, Walter Negrete Un abrazo para vos, muy bien acompañado Walter, felicidades Y que tengas un día fabuloso Además, Luz Marina Pardo Es otra de las cumpleañeras en este Segundo día y la semana, que tengas un día Sensacional, Luz Marina Además, María José Rúa Se está cumpliendo años, que felicidad Que tengas un día fantástico Felicidades, y enhorabuena También tiene que felicitar a Miguel Ramón Porque hoy, 23 de abril Es su cumpleaños, felicidades A festejar entonces, Miguel Denis de Rudo, ¿dónde estás? Le da un abrazo fuerte, porque hoy es el cumpleañero De enhorabuena también, un abrazo para vos Denis, Jaime Leonardo Ortiz, enhorabuena Y felicidades, donde quiera que estés Y que tengas un día fantástico Carla Daniela Salazar, también Hoy está cumpliendo años, le mandamos un fuerte Fuerte abrazo a ella, y que tenga Un día sensacional Caterine Rivera También hoy martes Es la cumpleañera de Dorabuena Felicidades, que tengas un feliz día Caterine Y además, Armoni Rojas Es el cumpleañero de hoy Un abrazo para ella Y felicidades para toda su familia Que la pase excelentemente bien Aquí están todos los cumpleañeros Y como siempre, tenemos una canción especial Y dice así chicos Feliz cumpleaños Que la pases bien Un año más para celebrar Y te queremos acompañar Y enhorabuena vas a disfrutar Y enhorabuena vas a disfrutar Felicidades a toda la gente que hoy está de cumpleaños Sí que sean muy Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y lo más importante, muchos regalos Muchos, muchos, muchos Muchos regalos Besos grandes para todos los cumpleañeros Menos si tu cumpleaños cae sábado Los demás días No, no, para todos Chicos, quiero aprovechar de mandar un saludo especial para Brainer Que ayer lo vi en el Mercado Abasto Y me dijo que le mando un beso grande Besos para él Yo para Britney Nos saluda mi amigo Sergio Sergio, un amigo de hace tiempo Un chef tremendo Mi compañero de motoqueada que está de cumple Este gaucho boliviano a muerte Así que felicidades Muy bien, perfecto Felicidades a él y a todos los cumpleañeros Un beso grande Cerramos el sector de cumpleañeros Cumpleañeros del día Enhorabuena